En esta ocasión quiero enseñarles la manera sencilla y práctica de hacer cambios de aceite a un vehículo. Espero que este vídeo les sirva para que ustedes mismos puedan hacer sus cambios de aceites. Es muy sencillo, lo llevaré paso a paso para que vean qué es lo que tienen que hacer a la hora de darle mantenimiento a su vehículo. Para empezar vamos a aflojar el tapón del cárter. Después vamos a quitar el filtro de aceite. Le vamos a dar tiempo a que el cárter escurra aceite, que bote lo más que se pueda. De ahí vamos a instalar el filtro nuevo. Para recoger el aceite pueden ocupar uno de los depósitos que traen agua refrigerante o aceite. Solo lo abren. Lo estoy haciendo lo más sencillo posible. O sea, como ustedes lo podrían hacer si no tienen bandejas como las que nosotros utilizamos en el taller. Posteriormente, después de drenar el cárter vamos a quitar el filtro de aceite. Yo para quitar el filtro tengo un saca filtro, pero les voy a enseñar como quitar el filtro con una faja, por si ustedes no lo tienen. Pueden ocupar una faja, pueden ocupar un pedazo de lazo, un pedazo de alambre doble. Y ahora les enseñaré como instalar en el filtro la faja. Vamos a darle una faja, vamos a buscarle sentido al lado de afajar. Si se fijan acá, a donde queda la faja. Solo lo corremos. Le damos unas tantas vueltas. Con la faja Gracias. Y así se afloja un filtro con una pasta. Retiramos el filtro, instalamos el filtro nuevo. Lo que hacemos es lubricar el empaque para que no cueste acoplarlo. Este lo tocan lo más que puedan con la mano, solo con la mano. Y está instalado el filtro. Bueno, ya cuando hemos puesto el filtro, vamos a instalar el tapón del cárcer. Estos llevan una arandela de cobre o de aluminio. Yo costumbre echarle un poquito de pegamento a silicón. Para que no haya ninguna fuga. Procuren ocupar la llave adecuada, porque si ponen una llave que no es, van a dañar el hexágono del perno. Y no le den mucho aprete, es un aprete moderado, porque si no van a dañar la rosca del cárcer. Limpiamos. Y ya está prácticamente el drenado de aceite. Cambio de filtro, solo nos faltaría poner el aceite nuevo. Ahora, si ustedes no tienen un embudo, pueden improvisarlo también de un depósito en el cual haya venido aceite. Ahora, vamos a aplicar el aceite al motor. Gracias por ver el video. Antes de medir el nivel de aceite, hay que arrancar el motor. Ya. Bueno, el motor ya lo arrancamos. Ahora vamos a verificar el nivel de aceite. ¿Por qué se arranca el motor? El motor se arranca para que llene el cinto de aceite. Esto se hace para revisar posteriormente el nivel de aceite en la bayoneta. En especial, el nivel de aceite está aquí. Así es que, así de fácil pueden hacer ustedes mismos el cambio de aceite a su vehículo. Espero que les haya servido el video. Suscríbanse al canal, denle me gusta, para recibir notificaciones de los próximos videos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!